reloj me dejó es horrible muchachos la experiencia con el reloj porque me dicen y no es que eso no es solamente para eso que yo dije no lo voy a vender y lo vendo sin resetear como pongo un aviso se vende reloj con pocos pasos no es que eso no es solamente para ejercicios es inteligente y ahí se pueden responder llamadas yo no que lámpara pues uno respondiendo ya no eso se ve muy muy bandera no ni un agente secreto responde llamadas de ahí ahora un agente secreto que responda llamadas del reloj gente secreto no todo el mundo se da cuenta como hola alo sí pásenme la clave de la bomba yo la de saci yo ya los pillé ya los pillé y que no de ahí puede responder whatsapp yo ay marica yo tengo 41 años no veo whatsapp en el celular en la calle viendo de todo interesante con el reloj que hice ahí comparando alguien niña hágame el favor me dice que me escribieron